Saludos, saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Edison Lotería. Amigos, para el día de hoy tendremos tres números, tres números perfectamente fuertes. Para este día de hoy también tendremos nuestros pronósticos indicados para cada uno de sus países. Vamos a iniciar con el primer número del día de hoy, primer número del día de hoy, 03. Observe perfectamente este primer pronóstico. Este primer pronóstico tiene una buena probabilidad de ser acertado en este día. Así que mucha atención con este primer número, 03. Amigos, ahora vamos a indicar este primer número para cada uno de sus países. Primer país, Italia. Puede jugar este número, 03. Siguiente país, Costa Rica. Puede jugar este número, 03. Próximo país, Estados Unidos. Puede jugar este número, 03. Siguiente país, España. Puede jugar este número, 03. Último país, República Dominicana. Puede jugar este número, 03. Amigos y amigas, ahora vamos a iniciar con el segundo número del día de hoy. Segundo número del día de hoy, 12. Mucha atención con este segundo pronóstico. Así que no te olvides de jugar este segundo número. Este segundo número tiene un 90% de probabilidad de ser acertado en las loterías. Así que no quiero que te lamentes. Tome nota y apunte con este segundo número. Segundo número del día de hoy, 12. Amigos, ahora vamos a indicar este segundo pronóstico para cada uno de sus países. Primer país, México. Puede jugar este número, 12. Siguiente país, Honduras. Puede jugar este número, 12. Siguiente país, Panamá. Puede jugar este número, 12. Próximo país, Venezuela. Puede jugar este número, 12. Siguiente país, Nicaragua. Puede jugar este número, 12. Amigos y amigas. Ahora vamos a iniciar con el tercer número del día de hoy. Y nuestro tercer y último número del día de hoy es el número 53. Mucha atención con este tercer pronóstico. Amigos y amigas. Este tercer pronóstico tiene un 98% de probabilidad en nuestras loterías. Así que este tercer pronóstico. Así que este tercer pronóstico sí se lo recomiendo bastante. Vamos a cantar bingo con este tercer pronóstico. Así que mucha atención con este tercer premio. Va a ser acertado en las loterías. Tercer número del día de hoy, 53. Amigos, ahora vamos a indicar este tercer pronóstico para cada país. Primer país, Uruguay. Puede jugar este número, 53. Siguiente país, Cuba. Puede jugar este número, 53. Próximo país, Brasil. Puede jugar este número, 53. Último país, Colombia. Puede jugar este número, 53. Amigos y amigas. Muchas bendiciones para todos y todas. Recuerda que si no estás suscrito en este hermoso canal, ¿qué esperas? Suscríbete y activa las campanas de las notificaciones. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.